Si ustedes lo anotaron, si ustedes se percataron, ya tienen la respuesta ahí. No les voy a preguntar ni voy a pedir que abran el micrófono porque no tenemos tiempo para ello. Pero, ¿cuáles son los principales biopolímeros? Las proteínas, los ácidos nucleicos y los polisacáridos. Esta es otra respuesta a la pregunta. ¿Cuál es la composición química de los seres vivos a nivel macromolécula? Los seres vivos estamos hechos de proteínas, ácidos nucleicos y polisacáridos. Ahora voy a poner, voy a dar una definición rápida de cada uno de estos biopolímeros. Las proteínas son cadenas lineales de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Los ácidos nucleicos son cadenas lineales, simples o dobles de nucleótidos unidos por enlaces fosfodiéster. Y los polisacáridos son cadenas lineales o ramificadas de monosacáridos unidos por enlaces glucocídicos. Yo podría preguntar ahorita, ¿qué son los biopolímeros? Todos son cadenas. Todos son cadenas. ¿Cómo son las cadenas de las proteínas lineales? ¿Cómo son las cadenas de los ácidos nucleicos? Son lineales. También. ¿Y cómo son los polisacáridos? Son cadenas, ¿cómo? Lineales o ramificadas. En el caso de los ácidos nucleicos, las cadenas son lineales, pero pueden ser simples o dobles. Y claro, la diferencia fundamental entre estos biopolímeros es, precisamente, cuáles monómeros los conforman. En el caso de las proteínas, son aminoácidos, los ácidos nucleicos nucleótidos y en los polisacáridos, pues, son los monosacáridos. Y como son cadenas de estos monómeros, entonces, esos monómeros tienen que estar unidos químicamente. Y claro, los enlaces que unen a los aminoácidos se llaman enlaces peptídicos. Los ácidos nucleicos se llaman enlaces fosfodiéster y los polisacáridos se llaman enlaces glopocídicos. Si ustedes transforman, precisamente, esta diapositiva en una tabla, donde ponen en la primera columna, biopolímero, segunda columna, forma, o tipo de cadena, monómero y enlaces, tienen casi todo el resumen de la clase de hoy. Eso no es el resumen. Pero vamos a ver en detalle estos. Primero, a las proteínas y a todas las demás macromoléculas biológicas. ¿Cómo están constituidas las proteínas? Bueno, como ya lo habíamos dicho, son cadenas de aminoácidos. Pero estas cadenas tienen una longitud que se extiende de decenas a miles de aminoácidos. Noten que la palabra aminoácido la abrevio como AA. Así que las proteínas contienen 20 monómeros distintos unidos en secuencias especificadas por los genes. Esos 20 monómeros son 20 tipos de aminoácidos que ya los mencionamos en la semana número 5. Y claro, los aminoácidos son unidos uno a uno por enlaces peptídicos. Un grupo de cuatro átomos que son C, O, N, H, que están repetidos de eslabón a eslabón desde el extremo de la proteína de un extremo que se llama amino terminal al otro extremo. Este grupo de cuatro átomos, C, O, N, H, se forma cuando reaccionan dos aminoácidos y se unen. Se forma este grupo C, O, N, H. Y entonces una cadena de mil aminoácidos tiene 999 enlaces peptídicos para unir a esas mil aminoácidos. Debido a que son macromoléculas en realidad tienen mayor complejidad y podemos hablar de la descripción de la estructura de las proteínas como que tienen varios niveles. En el nivel estructurales, varios niveles estructurales que se llaman estructura primaria, estructura secundaria, estructura terciaria y estructura cuaternaria, por supuesto. El nombre no es original y solo nos está diciendo que la estructura primaria es más simple que la secundaria, la terciaria es más compleja y la cuaternaria es aún más compleja. Sin embargo, aquí hay un espacio, ese espacio nos pudiera decir en realidad, Flor, ¿qué puedes deducir del hecho de que cuando estamos hablando de los niveles estructurales, mencionamos cuatro y aquí hay un espacio intermedio? ¿Qué puedes deducir de ello, Flor? ¿No? ¿No estás ahí, Flor? ¿No estás ahí, Flor? ¿Dafna, estás ahí? Bueno, no hay nadie. Sin modo, pues si yo fuera ustedes y yo estuviera viendo esto, pues yo diría que aquí falta algo, debe haber otro nivel estructural en ese lugar y ese es el caso, se llama nivel dominio. ¿Qué es la estructura primaria? Pues es la secuencia de aminoácidos en la cadena. ¿Qué es la estructura secundaria? Es el doblado de la cadena de aminoácidos en hélices o láminas. La estructura terciaria de las proteínas es la posición espacial de las estructuras secundarias entre sí, es decir, de las hélices o láminas mencionadas arriba, que como viene en plural, pues puede haber varias hélices o varias láminas y entonces pueden disponerse en el espacio de forma diferente. Finalmente, finalmente, no, no, finalmente, tenemos ahora dentro de las moléculas de ADN, en la misma cadena de aminoácidos, secciones, secciones que se doblan con una estructura secundaria especial, donde esas hélices y láminas se pliegan con una disposición espacial específica, que precisamente nos da un plegado tridimensional independiente de otra sección de la cadena de aminoácidos, que también se pliega de una manera distinta y de manera independiente de cómo se haya plegado la primera, segunda o tercera porción de la cadena polipeptídica. Esas plegados tridimensionales independientes se llaman dominios. Y les congieren a las proteínas que las poseen propiedades físicas, químicas y biológicas específicas. Finalmente, tenemos la estructura cuaternaria, que es la asociación de varias cadenas polipeptídicas debidamente dobladas. Es decir, varias cadenas de aminoácidos debidamente plegados con su estructura secundaria y terciaria y con todos sus dominios, se asocian con otras proteínas, puede ser ella misma, formando pares, tríos, que se llaman dímeros, trímeros, tetrámeros, pentámeros, hexámeros, donde las proteínas funcionan asociadas unas a otras. Y entonces tenemos, vamos a ver estos niveles con más detalle. La estructura primaria, ya les habíamos dicho, es la secuencia que tienen de 20 aminoácidos distintos en la cadena de decenas, cientos o miles de aminoácidos en longitud. En la imagen, se muestra del lado izquierdo la fórmula estructural de la cadena de varios aminoácidos. Y luego deja de ponérsele atención a la fórmula química, porque en realidad la estructura primaria solo es la secuencia de los aminoácidos. Podemos olvidar la química y podemos decir que entonces en un extremo N-terminal, que casi siempre tenemos ahí un aminoácido llamado metionina, la estructura primaria es solo la secuencia. Y claro, esa es la secuencia de una sola proteína. Si hay una secuencia diferente, donde están ordenados de manera distinta los aminoácidos, eso es otra proteína. Y claro, ustedes no tienen que aprenderse los símbolos de tres letras de los aminoácidos, aunque tendrían que reconocer que son nombres de aminoácidos. Tenemos la metionina, la lisina, el ácido aspártico, la provilina, la leucina, la histidina, la tirosina, la glicina. Y puede haber aquí, sí, decenas o cientos o miles de aminoácidos antes de la glutamina, la cisteína, la fenila, la valina. Y hasta llegar al extremo terminal, que puede ser de cualquier, puede estar cualquier aminoácido. Este es el primer nivel. Como podrían sospechar, si ustedes tienen decenas, cientos o miles de aminoácidos, cadenas de decenas, cientos o miles de aminoácidos, y en cada posición puede haber, hay un aminoácido que puede ser de uno de estos 20 aminoácidos, diferentes, pues entonces el número de proteínas que pueden formarse es realmente muy, muy grande. De hecho, es más grande que el número total de partículas elementales que existen en el universo. El segundo nivel estructural de las proteínas es el doblado a la cadena de aminoácidos en formas características estabilizadas por puentes de hidrógeno, que están formados por los átomos de los enlaces peptídicos. Ya las había mostrado en el enlace peptídico, C-O-N-H, y entonces este hidrógeno que está aquí, pues, está unido covalentemente con el nitrógeno, y entonces este hidrógeno puede formar un puente de hidrógeno. Siempre y cuando se encuentre con un oxígeno o con un nitrógeno, que son átomos muy electronegativos, que en las moléculas de proteínas son muy fáciles de conseguir, porque si hay decenas, cientos o miles de aminoácidos, hay otro tanto de enlaces de puentes de hidrógeno, perdón, enlaces peptídicos, y eventualmente se encuentran y se alinean estos átomos, y en esas condiciones se forma el enlace peptídico, perdón, los enlaces peptídicos se asocian por un puente de hidrógeno, que es un enlace eléctricamente débil, pero que se forma y se destruye fácilmente y que es el núcleo central de cómo funcionan las cosas dentro de las células, formando y destruyendo puentes de hidrógeno. Entonces, si ponemos una cadena de aminoácidos y no me fijo en ellas cuáles son, resulta que los aminoácidos, los puentes, perdón, los enlaces peptídicos que hay van a formar puentes de hidrógeno y espontáneamente se van a formar dos estructuras secundarias. Se puede formar una hélice con puentes de hidrógeno entre la espiral, que se llama estructura secundaria hélice alfa, o se pueden formar puentes de hidrógeno entre dos cadenas de secciones de la misma proteína, que corren paralelas en este caso, y entonces tenemos lo que se llama lámina beta, la segunda conformación de la estructura secundaria de las proteínas. Hay una tercera, se las voy a mostrar con esta representación de cinta de un péptido que se llama péptido beta-amiloide, que secretan toda la mayoría de las, digo, las secretan muchas células, en particular las neuronas de nuestro cerebro, y es un péptido porque tiene de 39 a 43 aminoácidos de longitud. Y entonces pueden ver que en esta pequeña porción tienen una hélice alfa muy pequeña y estas otras colitas que están aquí, los aminoácidos se mueven aleatoriamente en solución y esa se llama la tercera conformación estructural de las proteínas, que es random coil. Entonces la estructura secundaria de las proteínas son tres, la hélice alfa, la lámina beta y el random coil. Y es esto fundamental para que las proteínas funcionen. Nada más el péptido amiloide que tiene solo un pedacito de conformación alfa puede convertirse en una estructura con puras láminas beta que convierten al péptido amiloide en una sustancia tóxica que envenena las neuronas hace que se enfermen y se desconecten, hace también que las neuronas se mueran y por lo tanto ustedes pierdan su memoria, su capacidad de razonar porque han enfermado de una demencia que se llama tipo Alzheimer. Y todo es culpa, no todo, la situación es muy complicada, pero parte de la culpa es simplemente la conformación beta que adquiere el péptido amiloide. El tercer nivel estructural de las proteínas, entonces, es la orientación espacial recíproca de los distintos elementos de nivel secundario. Aquí tenemos en niveles el extremo N terminal de una cadena de aminoácidos representada así como una una cinta que se ve plana como flecha cuando tienen precisamente precisamente la conformación de láminas beta. Son antiparalelas porque noten que aquí va para acá, va de regreso, para allá. Son ocho láminas antiparalelas y se forman dos hélices alfa horizontales. Toda esta estructura terciaria tiene que mantenerse para que la proteína funcione. Para ello, toda esta estructura se mantiene así plegada gracias a que tiene una enorme cantidad de puentes de hidrógeno. Tienen puentes de sulfuro, dos azúfuros aquí, unidos y hay enlaces iónicos e interacciones hidrofóbicas en toda la molécula. Recién apenas ustedes debieran de estar estudiando precisamente todos los enlaces químicos de los cuales se les estoy hablando. Creo que los van a comenzar a ver o debieran de comenzar a estudiarlos en esta o en la siguiente semana. Así que tomen nota. Y bueno, este es el tercer nivel estructural de las proteínas. El nivel estructural dominio de las proteínas, como les había dicho, es el plegado tridimensional particular de un segmento de la cadena polipeptídica independiente del plegado en otra porción de la cadena. Los dominios otorgan propiedades biológicas especiales. en este caso les pongo como ejemplo hay decenas de miles de dominios conocidos diferentes y tenemos el dominio IG de inmunoglobulinas, es decir, el nombre científico de los anticuerpos que ustedes han escuchado mucho porque es los anticuerpos son proteínas que dextema inmune que nos defiende de los gérmenes y vean que tiene pura conformación beta y tienen random coil en algunas regiones y el dominio por ejemplo el dominio SH2 que está presente en las proteínas que funcionan en cascadas de señalización es decir, proteínas que llevan mensajes desde la membrana celular hasta el núcleo para ordenar el modo en que se están usando los genes en el núcleo encendiendo la lectura de genes o apagando su lectura noten que el dominio SH2 tiene láminas beta que son antiparalelas tres tienen dos hélices alfa además de algunas regiones de random coil cuarto nivel estructural de las proteínas bueno la estructura cuaternaria es la asociación de varias cadenas polipeptídicas por complementariedad de superficies y direcciones débiles como están viendo aquí en la proteasa del virus de la inmunodeficiencia humana uno son dos cadenas polipeptídicas idénticas es la misma dos idénticas se asocian por esta región donde tienen superficies complementarias como la superficie de un guante con sus dedos o como la llave con una cerradura o en un segundo ejemplo que le estoy poniendo tenemos aquí el receptor de la cetilcolina que son cinco cadenas polipeptídicas como lo pueden ver claramente en la vista desde arriba si el receptor de la cetilcolina lo probablemente lo mencione su maestro de biología 2 o yo mismo porque va en biología 2 van a ver como las neuronas su cerebro envía órdenes a sus músculos de manera que extienden los dedos o los cierren extienden gracias a que hay músculos que se contraen cuando llega un mensajero una pequeña molécula orgánica que se llama cetilcolina y se llega a sus músculos y entonces lo que ocurre es que lo van a estudiar en biología 2 si y se va a contraer el músculo finalmente les pongo aquí esta proteína que debe ser muy conocida por ustedes porque ya les contarán a sus nietecitos que en el 2020 tuvieron clases a través de la computadora porque no porque teníamos la pandemia es la proteína de la espícula del virus SARS-CoV-2 y es una proteína importante porque es la proteína que permite identificar a las células de nuestro cuerpo agarrarse de ellas y poder penetrar el virus a nuestras células gracias a esta proteína S que como pueden ver es un trímero un trímero que se ve claramente por este que gira y vemos los tres extremos que se insertan en la membrana de las células que están aquí 1, 2, 3 es un trímero y de ejemplos de proteínas podemos dar muchísimos aquí les puse 8 como pueden ver algunos tienen muy pura puras este hélices alfa otros tienen láminas beta aquí les puse casi no les puse todas las familias que tienen este muchas hélices alfa no les puse la otra ilustración porque resulta que en realidad en la actualidad sabemos la secuencia de aminoácidos de millones de proteínas en un artículo de Levitt en 2009 Levitt y sus colaboradores refieren la existencia conocida en 2009 de 8 millones de proteínas diferentes y que la cantidad de secuencias de proteínas conocidas se duplicaba cada 28 meses de manera que de 2009 a 2021 hay una cantidad de cuántos veces tenemos 28 meses pues tenemos 5 veces de manera que la cantidad de proteínas conocidas se ha duplicado 5 veces 8 por 2 16 por 2 32 64 128 256 y bueno la cantidad de proteínas conocidas en la actualidad es de 250 millones y lo verifique el día de ayer y efectivamente conocemos alrededor de 250 millones en números redondos son muchas proteínas así que no vamos a hablar de muchos muchos ejemplos lo importante aquí es que cuáles son las funciones de las proteínas ustedes debieran de saber del eczema prot prot significa 1 el 1 es el primero lo más importante y el gramema ina significa sustancia qué son las proteínas las sustancias primeras las más importantes y por qué porque todas las funciones cuáles son las funciones de las proteínas todas o casi todas como puede ser transportadora carreadora adhesiva mensajera catalizadora en las células aparte de esas funciones puede ser motriz inhibidora activadora receptora identificadora y todas las demás de una larga lista de funciones que no viene a cuento o en bachillerato mencionarla por eso son muy importantes ¿por qué son importantes las proteínas? porque no existe proceso o función celular e incluso en el organismo pluricelular en la que no haya una o varias proteínas funcionando como ejecutora o asistentes tanto en el reino monera en el reino protista en el reino fungi en el reino plantae y en el reino animalia según hulteiter el esquema de cinco reinos que se dieron seguramente en secundaria por eso son muy importantes o